Esto es lo más sexy que yo tengo para ofrecerte. No está nada mal. ¿Y tú? ¿Qué me ofreces? Bueno, yo le ofrezco esto. Interesante. ¿Y tú? ¿Qué me puedes ofrecer por estos mil dolaritos? Yo, yo nada. Yo prefiero ganarme dinero honradamente. ¿Seguras? Mira que es un dinero que no vas a tener fácilmente en tus manos. No creo que así como estás vestida. De donde has de venir, lo has de necesitar muchísimo. Piénsalo bien, despierta, muy gata. Para mañana, quiero ver otras propuestas de ustedes. Así que vayan pensando muy bien. ¿Qué me van a ofrecer? Para ganarse no solamente este dinero, sino que un poco más y trabajar en mi empresa. Entonces las espero mañana con su propuesta. Jefecito, pero entonces eso quiere decir que yo no me gané nada. ¿Qué me van a ofrecer? Este, en verdad que sí. Mereces algo y todo. Te esforzaste mucho. ¿Acaso no le gusta lo que ve? También, también. También, también. Vamos a compartir. 500 dólares para ti, belleza. 500 para ti. Y para ti, mi reina, lamentablemente no enseñas nada, no das nada. No recibes nada, mojigata. Mojigata. Hasta mañana. Uy, ese jefecito. Mi hijita, déjame decirte que eres una ilusa. Por no mostrar nada, mira que no te ganas ni un dólar. Mira, solo nosotras, por medio mostrarle algo al jefe, mira lo que nos dijo. Cosa y cosa, niña. Aprovecha. Mejor vámonos. Doctor, le cuento que nos aprobaron en México a la empresa. En serio, espectaculares. Es una noticia increíble. Y hablando de espectacular, hágame pasar a la primera aspirante. Ya, doctor, ya se la hago pasar. Valeria. Por favor, pasa. Aquí estoy, jefecito. Hola, Valeria. Ahora dime, Valeria, ¿qué me vas a ofrecer hoy día? Y te ganas... Este dinerito. Jefecito. Todo esto puede ser suyo. Déjeme decirle que yo soy la mejor para el cargo. No lo dudaría, no lo dudaría. Pero espérame un momento, quédate sentada ahí, mientras llamo a las siguientes aspirantes. Ok. Por favor, la siguiente. Chao, doctor. Yanela. Yo de ti me voy y no pierdo mi tiempo por gusto. Si ni Valeria puedo ganarme, tú mucho menos. Buenos días, Yanela. Ahora dime, ¿qué propuesta me tienes el día de hoy para ganarte todo este dinero? Bueno... Yo tengo mucho que ofrecerte. Mi cuerpo está a disposición tuya. Buena propuesta, pero... Vamos a esperar un momento. Necesito que te sientes mientras llamamos a la siguiente aspirante. Por favor. Pero, ¿cómo vas a esperar a esa otra? No te das cuenta cómo está vestida. No sirve para nada. Yo soy mucho mejor que ellas. ¿Qué quisieras, mijita? Si evidentemente yo soy mejor que ustedes dos. Señoritas, por favor. Entiéndanme. Todas tienen su oportunidad. Y necesito saber qué les puede ofrecer la otra chica. Así que, por favor, toma asiento y espérate. No, no, yo mejor me voy. ¡Eh, eh, Kiara! Espérate, ¿por qué te vas? Pero que no te das cuenta que ellas son mucho más hermosas que yo y... Y yo creo que yo no tengo oportunidades. No, no, no te vayas. Inténtalo, bien. Muestra ese proyecto que cargas. Intenta hablar, ¿qué pasa? Bien, vamos. Buenos días, Kiara. Buenos días. Ahora quiero ver cuál es tu propuesta. Y te puedes llevar todo este maletín lleno de dinero y un trabajo en mi empresa. ¿Qué tienes para mí hoy? Igual sigues siendo una mojigata. ¿Crees que con esa actitud vas a conseguir algo en la vida? Ay, mamita, por favor. Señor, pero eso es mucho dinero. Pero es algo que tú nunca has tenido y lo necesitas. Solo dime, ¿qué me ofreces? Bueno, mira, me tomé la molestia de hacerle un proyecto porque, bueno, quería presentárselo a usted. Si me da la oportunidad, con este proyecto usted puede incrementar sus ventas y tener una mejor administración de su empresa. Entonces, si usted me permite, yo se lo puedo mostrar. Para que se dé cuenta de lo cual capaz puedo hacer en su empresa. ¿Crees que soy tonto o te sigues haciendo la mojiga? Niña, te estoy ofreciendo dinero. Dinero que no vas a tener nunca. Y vienes a ofrecerme solo esa propuesta. ¡Vamos! Sé creativa. Dime, ¿qué más tienes para mí? Mire, señor, lo voy a hacer sincera. Usted con dinero a mí no me puede comprar. Yo quiero trabajar honradamente. Dediqué casi toda mi vida a estudiar y... Y no, yo no voy por lo fácil. Yo no necesito ese dinero. Yo quiero trabajar honradamente. ¿Pierdes una oportunidad tan valiosa llevarte todo esto? ¿Por una honradez? Vamos, Chiara. ¡Despierta, niña! ¿Sabe qué? Ya me di cuenta que usted no quiere tener personas competentes en su empresa. Así que mejor yo, yo me la tiro. No, quédate, quédate. No te vayas. Quédate. Quiero decirte que este dinero es tuyo. Y el trabajo también. Todo esto era solamente una prueba. Quería ver quién era en verdad valioso para entrar en mi empresa. Y tú me has demostrado honestidad, honradez. Y no como esas niñas que me ofrecieron hasta su cuerpo por dinero. Así que señoritas, a ustedes no las necesito en mi empresa. Pueden retirarse. Chiara, bienvenida. Desde el día de mañana te espero para que comiences temprano. Porque vas a gerenciar mis empresas que tengo en México. Así que mañana te veo. No se va a arrepentir, créame. Yo sé que no me voy a arrepentir, Chiara. Muchas gracias. Puedes retirarte, por favor. Muchísimas gracias por la asistencia. Pase bien. Carlos, le adivinamos. Definitivamente vivimos en el blanco. Ella va a ser la que tiene que estar con las empresas. Sí, Carlos, tiene razón. Es la indicada. Exactamente. En verdad que agradezco que sean mis socios. Estamos muy bien por eso. Gracias.